El día de domingo se nos llena aquí de turismo, pues de varias partes. Es bonito tener a los pelicanos aquí y es turístico y es una parte por la que nos beneficia que estén aquí, porque traen turistas y todos pueden conocer aquí un poquito de Petotán y de su cultura.